Siguiente tema, y es el pataleo de los nominados. El pataleo de los nominados, la categoría de premiación específicamente la más popular y la... no estoy entendiendo, está medio borrota. Y la gran novedad desde la noche de YouTube. En el año el programa digital y concierto stream el pataleo la familia con Capricornio. El pataleo de los nominados que se han quillado. Tanto algunos que no esperaban ser nominados y otros que no lo nominan. Tras conocerse los nominados al premio soberano algunas celebridades iluminarias del espectáculo y entretenimiento criollo quedaron fuera de las nominaciones. Expresaron su parecer respecto a la escogencia de los artistas y piezas que destacaron de las distintas categorías. El comunicador Vicente Carmona conocido popularmente como el doctor Nasdaf manifestó a través de su cuenta de Instagram si me nominan soy feliz y no me nominan sigo siendo feliz. Yo trabajo para mi cheque y para mi gente y yo no trabajo para premios. Mientras que el el nobel artista urbano eh la nobel artista urbano oye que palabra le pusieron la nobel artista urbana la perversa también acudió a su perfil de redes sociales para recordarle a sus fanáticos que los premios se compran y que tiene prueba de eso o sea la perversa afirmó la nobel artista urbana la perversa afirmó que los premios se compran que es una loca que es una loca la perversa no tiene ni que mencionar los premios soberanos una salta para atrás es lo que es voy contigo ahí no entiendes esa muchacha tiene esa loquera ponme aquí ponme aquí esa mujer tiene que dar su loquera que tiene la perversa no es una artista no es la perversa es una enganchada una enganchada que se desenganchó no entiende entonces uno ve que usted está opinando de premios es que la perversa es un comentario gran cosa gran cosa esto tiene que hacer los números ahora quien puede hablar de unos premios que hace chimbala moza la para el mismo doctor Inatra que se puede quejar doctor Inatra que tiene un programa llamamos el socoleo claro tiene su propia entrevista cara a cara un muchacho que se ha destacado aunque está al lado de a los foques pero ya ha hecho su mundo entiende entonces usted no venga loca vieja está usted está opinando de loca usted tiene cuarto para comprarlo si se compra otra de las figuras también que se quejaron fue el reconocido comunicador Elvis Manuel de Jesús popular conocido como el nagüero que tampoco fue nominado en los premios soberanos el nagüero todos los años siempre se quejan de que el nagüero no está como comediante del año quien es el nagüero el nagüero trabaja con Robertico en el programa y en el mañanero el nagüero tú eres el mañanero y no conoces el nagüero el nagüero el nagüero está bien está bien pero tiene que zapatearse él está bien pero debajo de sombra de boli no tiene que hacer su equipo ven como hizo el doctor porque no estoy quitando sus méritos pero el nagüero tiene talento para tener un programa de él buscar el patrocín usted sabe de eso amable buscar su gente salir a flote él solo no ha tenido más gran wow que palabra papi y otro y otro también que lo mencionamos aquí a la jaza todos los premios hay que dárselo a la jaza todo él quedó fuera acércame aquí acércame aquí hazme el favor atención a mi amigo CC atención a mi amigo CC si el otro año lo dominan no vayan no acepten ningún premio aquí en el país que a la jaza tiene tiene derecho hasta mira yo creo que está como comediante a la jaza o cinco o seis porque ha hecho el merengue aquí nadie hace merengue como lo hace el merengue que no es de que mambo porque el tipo está romántico una estrella a la jaza un tipo versátil a la jaza arreglita también esa canción urbana es la pasta merengue y se perdió mira pero con esa de Ana Gabriel loco de acroate ese muchacho está nominado en todos los lados y que lo que y aunque que están esa gente a quien que yo nomina a quien a Eddie Herrera a los pop ahorita viene viene Manicru Manicru quien es ese loco ha sonado aquí en parte la jaza me dio en el 2019 en marzo si no me ama y todavía no había ha picado el video más de